Dedicado a la familia Avilé de Málaga Hay ni escopeta que no falle No hay cazao que no mienta Ni escopeta que no falle Ni rayos si no hay tormenta Ni rico que no avasalle Si yo no marro mi cuenta Tanto poner confianza En mi escopeta Lujosa Tanto poner confianza Y en la primera ocasión Me falló porque era farsa De mujer y habló yo